Me dirijo con mucho cariño al pueblo de Tlaxcala, en esta noche en la que conmemoramos el 210 aniversario del inicio de la guerra de independencia del pueblo de México. Así como hace 210 años, hoy tenemos mucho que conmemorar, pero sobre todo que festejar. Desde el primer día en que fuimos convocados para recabar las firmas necesarias que hagan posible por primera vez en la historia de nuestro país, el abrir expedientes de investigación y posible enjuiciamiento de los últimos cinco expresidentes de México, hace que este día y esta noche tengamos muchísimo que celebrar entre este gran pueblo de Tlaxcala. Hemos contribuido con un número muy importante de firmas y eso ha sido indudablemente convocado por el sentimiento de justicia y de libertad que han caracterizado siempre al rebelde y participativo pueblo de Tlaxcala. Gracias, felicidades, decida lo que decida la Suprema Corte, el pueblo de Tlaxcala estuvo a la altura como siempre ha sido en nuestra historia. También tenemos que reconocer su generosidad y su solidaridad al ser Tlaxcala el primer Estado de la República que el pasado viernes cumpliera con la meta de la venta de todas las series de boletos de la lotería que fueron distribuidos para solidarizarnos en la búsqueda de recursos para financiar nuestro sistema de salud pública, hoy conocido como el Insabi. Sé que somos un pueblo que no vive en la abundancia y a pesar de la necesidad, más movidos por el espíritu de ayuda que por cualquier otra intención. Acudimos a comprar nuestro boleto y eso hoy le da la vuelta a México, el primero, el más solidario, el más generoso, el pueblo de Tlaxcala. Muchas, muchas gracias. Esto me lleva a hacerles una invitación. El día de hoy vamos a festejar estos dos acontecimientos históricos y el aniversario de ese momento histórico de nuestro país desde casa, a través de las redes sociales o de los medios públicos escuchemos el mensaje a la nación y el grito de independencia de nuestro presidente de México. Todavía estamos en contingencia, hay que festejar cuidándonos desde casa. Quiero, antes de terminar este mensaje, decirles que somos un pueblo guerrero, que somos una raza preciosa, que somos un pueblo muy bonito. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias pueblo de Tlaxcala y que viva México.